Dale y ser un éxito, para ahora le voy a cantar una canción de mi nuevo disco No es imposible, si el froto le gusta mucho Es una invitación a celebrar el reencuentro con mi mambo Si no está, no sé nada de mí El tiempo retrocede, algo falta, lo siento, me duele Si no está, la noche te reclamo Mañana se hace un año, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, todo el cielo y brindó Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, como hice de mi locura Una llave es mi necesidad, como me haces prisa sin piedad Como tu sufrir del miedo, me alineza los sentidos Si no está, no sé nada de mí Si no está, no sé nada de mí Los sueños se me pierden, algo falta, lo siento, me duele Si no está, no sé nada de mí Tus ganas me hacen daño, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, todo el cielo y brindó Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, como triste de mi locura Como acabas mi necesidad, como me haces prisa sin piedad Como tu sufrir del miedo, me alineza los sentidos ¿Dónde vas? ¿Por qué te alejas? ¿Dónde vas? ¿Por qué te alejas? Y me dejas unido en la espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, como triste de mi locura ¿Cuál te alejas? ¿Quién es mi necesidad? ¿Cómo me haces prisa sin piedad? Como tu sufrir del miedo, me alineza los sentidos Cada vez con besos que me das, cada vez que pides más y más Cada paz es mi sensura, porque se da mi locura Como en el vaso mi necesidad, como me haces prisa sin quedar Como tu sutil sentido, me alimenta en lo sentido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?